Osaki Detsa convoca una nueva OPE de 2.600 plazas. De estas, 320 serán de nueva creación. El resto serán para puestos, hasta ahora desempeñados de manera interina o temporal. Las primeras convocatorias serán públicas el 28 de julio y corresponden a las plazas que tienen que ver con pediatría en atención primaria, ginecología y radiodiagnóstico. A partir de septiembre se irán convocando el resto, médicos de familia, enfermería, celadores, auxiliares administrativos... La suma de una buena gestión inmediata más el lanzamiento de una estrategia de crónicos nos permite hacer y seguir haciendo Osaki Detsa más fuerte y más pública que nunca. A diferencia de convocatorias anteriores, en esta ocasión las preguntas de los exámenes serán en base a un temario y no a una batería de preguntas cerradas. El euskera puntuará lo mismo que en ocasiones anteriores. Osaki Detsa más